Pensaba mucho en el doctor Norte, que perdió gente de su equipo en la pandemia, trabajando como emergentólogo, además de como eminente oncólogo de cabeza y cuello. Se hizo emergentólogo para ayudar, pero perdió un intervento de su equipo. Y ante el descubrimiento, ante una flagrancia, que se autorizaban algunas visitas. La paradoja es que hubiera sido normal que autorizaran visitas de gente que estaba en los últimos minutos, que de alguna otra forma pudieran ver a través del vitral de terapia, acompañar. No, lo raro es que vacunaban privilegiadamente, no trajeron las mejores vacunas, nos amenazaban y nos insultaban por cadena nacional, les sacaban fondos a la ciudad, etcétera, 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 pero Bisotti y Ginés autorizaban visitas particulares. O sea, yo imagino la indignación del Torno Norte. ¿Cómo te va, Matías? Buen día. Hola, Nacho, ¿cómo te va? La verdad es que no han dejado una sin hacer. No han dejado una sin hacer. Nosotros en plena época de pandemia nos angustiaba mucho. A nivel personal teníamos una angustia personal muy importante, ¿no? Porque estábamos sin ver a nuestra familia, batallando contra el coronavirus, con algo desconocido, con algo por conocer y con algo que fuimos conociendo y que terminamos de conocer por completo. Pero en el medio del camino, la incertidumbre y la agresividad de ver un montón de gente falleciendo por esta enfermedad, incluso nosotros tuvimos un equipo quirúrgico adiasmado producto del coronavirus. Bueno, eso se sumaba también a la angustia de ver a los pacientes que lo padecían fallecer y fallecer solos porque no los podía visitar nadie más que nosotros mismos los médicos que estábamos vestidos como astronautas y hacía que uno tenga limitado un poco la relación médico-paciente que uno tiene habitualmente con el paciente porque estaba como distanciado a través de ese traje de astronauta que nosotros nos poníamos y, bueno, por supuesto también esto de lo oncológico, de muchos pacientes que hemos tenido en momentos, digamos, en sus últimos momentos de vida, no los pudo acompañar la familia y los pacientes oncológicos que después surgieron producto de la gran espera de los turnos y demás en el medio de la pandemia. Yo recuerdo la imagen de este papá con su hija en brazos que no dejaron llegar para ser atendidos, ¿no?, mientras que se daban estos privilegios. Y lo que digo es que por más que, bueno, habría que tener distancia, vos siempre lo marcabas, pero a lo mejor que el familiar lo viera a través de un video, que pudieran, no sé, ponerle un traje y tocarle la mano. Yo me imagino que puede haber muchas formas que se hubieran podido estudiar y no conocer otro privilegio más, además del vacunatorio VIP, de no traer las mejores vacunas en tiempo y forma, o sea, es muy bien que la tenían antes, además Argentina colaboró en el Comia Jirich y el equipo de la doctora con el trabajo de clínico, con 6.000 voluntarios, sin embargo no trajeron Pfizer, no trajeron Moderna, trajeron tarde y mal la rusa y ahora descubrimos este trato. O sea, realmente había otra forma de hacer las cosas y lo penoso es que Bisotti sigue apagoñándose como que, bueno, no, yo no fui responsable, esto está bien. Esto fue así, listo, bancate la de. Claro, había otra forma de hacerlo, nosotros lo logramos, a ver, por supuesto, había que hacer un gasto enorme, una inversión de dinero muy importante, lo que logramos hacer, por lo menos con los pacientes oncológicos, es que la familia los visite, entrenar a los familiares a colocarse toda la protección, porque cuando uno se protege contra el coronavirus, no solo que se protege uno, sino que en realidad está protegiendo el otro. Nosotros tenemos un ambiente controlado a nivel intrahospitalario donde no queremos que las personas desde afuera ingresen con virus y bacterias. En ese momento era el coronavirus, hoy lo seguimos haciendo esto en las salas de inmunocomprometidos, los pacientes con linfomas, con leucemia, los pacientes que están tratados, pasando por quimioterapia, tienen las defensas bajas, entonces tenemos que evitar que una bacteria a veces tan ridícula como una bacteria que puede estar en la lechuga, son gente que tienen dietas especiales, bueno, a veces una bacteria tan tonta que uno da por sentado puede cambiar el pronóstico del paciente. Entonces, usando esa técnica y entrenando a los familiares de los pacientes oncológicos a protegerse, a proteger más al paciente del coronavirus que uno podría llegar a traer de afuera, nosotros invertimos dinero y gastamos en elementos de protección y vestíamos a los familiares de los pacientes oncológicos, sobre todo a los terminales, para que los puedan visitar como si fuéramos nosotros mismos, ¿no? Con los mismos elementos de protección para que puedan sostener la mano. Torno, recién lo dijiste, y lo del artista durante toda la pandemia, ya directamente se ven diferentes patologías el impacto de la pandemia, inclusive en chicos a nivel de aprendizaje se ve mucho, pero hay patologías que están empezando a aparecer ahora en las consultas por externos, en cuestiones que terminan en cirugía, ¿se está viendo el costo del manejo de la pandemia y el impacto de la pandemia? Sí, 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 se está viendo el costo, el 2022 fue un año muy difícil para nosotros los cirujanos oncólogos, tuvimos que ganar el tiempo perdido, vimos un montón de casos avanzados, que por supuesto no es lo mismo operar un estadio 3 y un estadio 4, uno ve un estadio 4 a nivel cancerígeno y estamos hablando de un cáncer muy avanzado que hasta incluso no puede operarse porque el tumor no se puede sacar, bueno, hemos tenido que lidiar con todo eso durante todo el 2022, hemos tenido que lidiar con el tiempo perdido en la cadena diagnóstica, las mamografías se dejaron de hacer, se dejaron de hacer las videocolonoscopías, hoy yo creo que estamos, no estamos empatados, no hemos recuperado absolutamente todo el tiempo, pero bueno, hoy son menos los casos de pacientes oncológicos que han dejado de consultar durante la pandemia o de pacientes que deberían haberse hecho estudios diagnósticos durante la pandemia y no se los hicieron y se los hicieron recién ahora a fines del 2022 y hoy a mediados del 2023 llegan a la consulta con tal vez un cáncer ya instalado en forma avanzada, son los menos hoy, pero el 2022 fue un año muy difícil donde van a cambiar las estadísticas, esto lo vamos a tener hasta por lo menos hasta fines del 2025, vamos a tener estadísticas totalmente diferentes a lo que veníamos manejando en el 2019 y estadísticas que van a hablar como que el cáncer ha avanzado y como que nosotros como médicos no hemos tenido éxito en la lucha contra el cáncer y esto tiene que ver por esto, ¿no? Se dejaron de hacer estudios, los pacientes también por miedo y también por restricciones dejaron de consultar y hoy consultan de forma más tardía con menos éxito en los tratamientos. Se me acuerdan mucho de vos porque hablé con la gente del ROFO porque inician el lunes una semana gratis de prevención bucal por cáncer de boca haciendo revisaciones gratuitas toda la mañana porque el 27 de origine fue el día mundial del cáncer de cabeza y cuello me acordé mucho de vos y dije, bueno, qué bueno estas ciencias del ROFO que es un hospital emblema de Argentina, en América y en el mundo y estas campañas que sirven mucho para concientizarnos gente que por ahí se revisa, por ahí no tiene nada pero por ahí descubre alguna cosita que puede ser anticipada, ¿no? Claro, uno tiene que anticiparse, o sea, siempre la prevención es la medicina ejercida de forma correcta, ¿no? Si nosotros logramos que los hospitales estén vacíos de pacientes significa que estamos haciendo buena medicina porque los estamos previniendo, estamos generando que los pacientes no se enfermen y cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello que hablamos por supuesto de cáncer de boca, de garganta, de laringe, de glándulas salivales estamos hablando de lesiones que si uno tiene un afta, una ampolla en la boca que puede doler, puede no doler, pero que dura más de tres semanas si uno tiene un bulto en el cuello, si uno tiene difonía que apareció abruptamente sin haber gritado ni nada bueno, entonces uno tiene que consultar si de hecho alguno de esos síntomas duran más de tres semanas uno tiene que consultar al médico porque podría llegar a ser un cáncer uno tiene que hacer un estudio específico al respecto y no dejar que se pase el tiempo y que eso se pase solo Todo por último, después de la advertencia de cámaras del sector importador de prótesis, elementos quirúrgicos ¿qué notas en materia de stock de estos elementos básicos? se dijo, si seguimos así con estos cepos con el tipo de cambio siguió volado y no lo pueden controlar en materia de operaciones quirúrgicas, trasplantes porque una advertencia muy seria muy raro que esas cámaras se pidan así en general, bueno, piden reuniones obtienen algún tipo de tratamiento la cosa se destraba, pero no, emitieron comunicados públicos diciendo, ojo, que si seguimos este paso en poco tiempo podemos tener problemas ¿qué notas? ¿qué clima hay de ahí? El acto quirúrgico mecánico el acto per se por supuesto que puede estar puede quedar trunco si uno no tiene todos los materiales correspondientes y la gran mayoría de los materiales que uno usa en las cirugías desde las drogas anestésicas hasta los hilosuturas, las suturas mecánicas son importadas eso ahí puede quedar trabado y nosotros no significa que tal vez no podamos operar vamos a operar en peores condiciones con peores resultados y vamos a operar como 1980 principios de los 90 estando 30, 40 años atrasados el gran problema está también en el cuando uno decide operar un paciente estamos hablando de una región en formato de tiempo perioperatoria o sea los estudios antes de la cirugía y los estudios posterior a la cirugía los análisis de las muestras y demás están hechos con reactivos importados los anatomopatólogos ven las biopsias con reactivos importados los estudios para hacer los trasplantes de maché o de compatibilidad del trasplante están hechos con reactivos importados entonces si nosotros no tenemos eso en algún momento no vamos a poder hacer trasplante en algún momento vamos a poder sacar los tumores como en 1980 pero no los vamos a poder analizar para ver qué tipo de tratamiento darle después a los pacientes entonces creo que estamos en el ámbito económico y más allá de la coyuntura social está atrasada en Argentina y otra vez la salud de la Argentina está en los hombros de aquellos que obran por vocación y por amor al arte ¿sabés qué asusta Tordo? que bueno la gente más humilde tiene sus hospitales públicos pero la clase media ya se ha instalado no como ley escrita pero como constitucionario que hay que hacer un copago porque si no perdés a los médicos de Carticia que si no se van pasa lo mismo en la odontología ni hablar pero es increíble ya se han extendido a todos los médicos inclusive médicos de años con uno que ya hay que hacer un copago importante casi la mitad o más de la consulta porque claro entre el atraso del pago el poco pago y demás se van se van a atender en guardias en los países limítrofes se van a otros lugares atienden privadamente digo es un tema que se instaló muy fuerte como yo nunca lo había visto claro uno o no las obras sociales van a ir perdiendo los médicos de calidad porque el médico de calidad el médico de renombre el médico de experiencia no va a someterse a que por un paciente le paguen 580 pesos estamos hablando de un dólar la consulta adquirir un compromiso con el paciente un compromiso moral un compromiso ético y un compromiso legal también porque después uno no está exento de las acciones legales uno después tiene que pagar abogados si hay una acción legal y tiene que perder el tiempo y hacer un montón de cosas y por exactamente un dólar la consulta cuando te cruzas a Brasil y está 50 dólares la consulta cuando te cruzas a Bolivia y está 300 dólares la consulta la consulta nomás después el acto quirúrgico es otro precio y es otra cosa entonces me parece que en la crisis económica y entiendo la situación la importación entiendo todo pero lo que no logro entender todavía y esto es algo típico de la Argentina es que cuando hay que ahorrar dinero las obras sociales eligen ahorrar dinero en los honorarios de los médicos las prepagas siguen aumentando pero los honorarios de los médicos no aumentan a cerrar un espanto te cuento esto para finalizar en un seminario judicial un juez federal dijo esto muy impactante dijo miren cuando yo recibo un amparo en materia de salud me preocupo mucho cada vez recibo más porque el amparo significa que no hubo solución entre las partes amistosamente amigablemente pacíficamente entonces llega el amparo para pedir tal o cual recurso en una cuestión de salud dice eso para mí por mi experiencia decía este juez muy importante significa que el sistema está dando avisos desesperados de que no da más y que de seguir así en algún tiempo porque siguen creciendo los amparos en materia de salud vamos a colapsar yo estuve totalmente de acuerdo con él ¿sabes? lo cuento desde el lado judicial crecen mucho los amparos para tener tal o cual servicio o prótesis o medicamento y eso tordo corregime me parece que es muy malo es muy malo y la salud de la Argentina está en crisis hay una convivencia de tres sistemas el sistema público el sistema de la obra social y el sistema de la prepaga la prepaga hoy está quedándose sin médicos de calidad la obra social ya patea a los pacientes para adelante para no tener que hacer un gasto entonces el paciente recurre al hospital público un hospital público que está colapsado porque está atendiendo gente sin obra social porque muchos se quedaron sin poder pagar la prepaga porque muchos se quedaron sin trabajo entonces todo esto y está estudiado está estudiado a nivel mundial está estudiado en la Argentina un paciente que se judicializa le cuesta al Estado seis veces más de lo que hubiera costado atenderlo de entrada y de forma inmediata entonces si vos hubieras gastado mil dólares en atender a ese paciente y resolverle el problema judicializado le gastaría seis mil dólares no es negocio si lo ves desde lo económico no es humano si lo ves desde lo médico estamos un poco a la deriva creo que va a haber que hacer grandes cambios y todo empieza desde lo económico lamentablemente por la situación que estamos viendo Toro, una vez más muchas gracias descansás y podés el fin de semana lo bueno es que es un momento inminente de cambio muy profundo el sistema de salud el sistema previsional ni te cuento el sistema laboral administrativo institucional todo va a estar en discusión ojalá que estos dos temas que están muy de la mano la salud y lo previsional sean tema de discusión parlamentaria y cambien las cosas el elemento humano lo tenemos es formidable a pesar de que se sigue diciendo mucha gente y te voy a dar ejemplo en la Grier hace unos días había doce vacantes para pediatras Toro se presentaron tres y uno de los tres dijo yo los martes no puedo venir cuando vos empezaste si hubiera habido doce vacantes había trescientos aspirantes hoy fueron tres y uno ponía condiciones imaginate la referencia que estoy dando un gran nombre el Ludovica de la Plata no tiene casi elementos yo fui otro día a la cuna en la ciudad que está bárbara y pasé por Guay y tuve la curiosidad de preguntar había por lo menos cien chicos el 95% de los chicos no eran de la capital y venían de zonas muy alejadas de la ciudad y estaban muy bien entendidas pero estaban muy coquetas muy lindas muy limpiadita moderna un hospital público pero digo la mayor plantilla viene de la provincia donde no hay hospitales donde los pediátricos atienden nada más que por cuestiones de vida o muerte eso hay que discutirlo yo no lo veo mucho en la campaña ojalá que cuando cambie la administración discutan estos temas de fondo me parece ¿no? ojalá ojalá alguien ponga en la agenda la discusión y la solución de la salud hablamos mucho de la evaluación hablamos de muchas cosas de seguridad pero acá esto no es ninguna ciencia ¿no? si uno le da al pueblo salud le da seguridad y le da educación lo único que uno tiene que acordarse de todos los días levantarse temprano no quedarse dormido y ir a trabajar y se acabó el camino y todo feliz son tres cosas en la agenda que deben estar absolutamente pero bueno por supuesto eso es una opinión mía nada más mira muchas veces te lo aconsejé si tenés tiempo lo dudo hay una película en inglés que se llama Cuba and the Cameraman Cuba and the Cameraman es un camógrafo americano que en los 70 cuando apareció la famosa máquina de mirar la máquina más chica la beta decidió ir a Cuba con su equipo que era bastante pesado porque tenía a un iconista a grabar ciertos testimonios que repitió durante 40 años yo te aseguro tordo que te caes de brudio es una película sola ¿sí? Cuba and the Cameraman hay una toma en un hospital de oncología supuestamente modelo de La Habana que yo no te voy a decir nada quiero que la veas hay un médico especialista que cuenta con qué elementos cuenta para hacer por ejemplo las endoscopías lo muestra dice bueno esto que yo tengo es de los 60 30, 40 años después ¿no? esto hoy para el paciente es muy doloroso es poco efectivo y cuando le preguntan ¿cuánto cobra? yo quiero que vos lo escuches porque acá no estamos muy lejos de eso repito cuando le preguntan cuánto cobra el médico que se nota que está muy capacitado ¿sí? no estamos muy lejos así que te repito Cuba and the Cameraman después me contás tomo nota y será misión de domingo gracias abrazo tordo muchas gracias muchas gracias el doctor Matías Norte eminente cirujano oncólogo de cabeza y cuello y emergentólogo se hizo emergentólogo en la pandemia en la pandemia la pandemia la pandemia ¿no? Gracias.